¡Muy buenos días a todos! ¿Ven han borrado los que nos ven a diario? Pues les voy a explicar cuál es el culpable. Entre los ingredientes de los platos de hoy, vino blanco de rueda, botella entera y hemos venido y estaba tan fresquito, una copita, una copita, que ha desaparecido. Que nos hemos cambiado de personalidad. Como cada día le sorprendemos, pues hoy con otra receta. Se llama, el plato de hoy es una zanganada. Una zanganada de verduras con tomate, por ejemplo. Vamos a hacer un plato de verduras, días sin carne, con sorpresas, pero sin carne. O sea, mucha verdura, mucho tomate y era imprescindible un buen vino blanco. No se preocupen porque todavía hay la cantidad necesaria para hacer el plato de hoy. Así que, dennos unos segundos, por favor, que volvamos a la realidad. Hemos vuelto a la realidad. Ya estamos bien colocadas, situadas. Ya hoy nos ha pasado el cachondeo y es que no nos queríamos aburrir y dicen que, bueno, lo peor ha sido que íbamos a empezar desde abajo. Porque en todos los trabajos hay que empezar poquito a poco. Pero no hemos tenido nariz desde... No, reírnos. Vamos a empezar desde ahí. Hemos hecho una pequeña prueba, pero cuando hemos salido nos hemos puesto ya tanto a reír que hemos dicho, no, vamos a hacerlo ya bien. Como Dios manda. La receta de hoy. Vale. Receta de la abuela. Porque vamos a hacer unas verduritas guisadas. Al vapor. Bueno, yo te cuento. Primero las vamos a cocer, después las vamos a rebozar. Que la verdura rebozada está buenísima y después nos vamos a hacer una salsa de tomate con unos ricos tomates naturales. También nos vale para receta para vegetarianos. Perfectamente. Veganos, ¿no? Porque después le vamos a poner huevo para rebozar y vamos a poner también un poquito de huevo para decorar. Eso es. Entonces para veganos no nos valdría. Bueno, si quieren quitar el huevo, pues ahí ya está. Pero sobre todo para vegetarianos, pues a todos aquellos que no quieren comer carne, que no quieren, o que no, vamos, que no les gusta, esta receta les valdría perfectamente. Después hay otras personas que tienen que comer verduras por narices. También. Porque se lo ha recetado el médico, porque tienen que comer mucha verdura y se aburren. Pues una forma de comerla diferente, en vez de solamente hervida, rebozada. Y como guarnición estaría buenísima, pero así guisadita con el tomate también está muy buena. Muy buena. Y yo te digo una cosa, normalmente las verduras tendemos más a guisarlas con carne o a hacerlas al vapor directamente y luego ya pues a lo mejor las alineamos o las echamos muchas veces en alguna salsa, bechamel o mayonesa o cositas así, pero rebozadas. Que muchas veces parece que nos cuesta más trabajo, que nos es más incómodo rebozarlo y tal. También nos quedan buenísimas. A la romana, ¿no? Que se llama. Sí, sí, sí. De toda la vida. Primero se cuecen un poquito, pues a lo mejor te haces hoy una cocida porque solo te la vas a alinear con un poquito de aceite. Y te ha sobrado un poquito, pues mañana te la rebozas. Bueno, con magonesa muy bueno, con vinagreta también, pero otra opción, pues rebozarla. Cocida y rebozada. Con un poquito de pescado también rebozado. Un pescado a la plancha. También. Muy bueno. De guarnición. Bueno, antes de añadir las verduras aquí al agua que ya estaba cociendo, teníamos dos huevos aquí cociendo. Ah, sí, he aprovechado cuando he puesto el agua fría para poner dos huevos a cocer y así los he lavado bien. Y así utilizamos solamente una cazuelita para ponerlo todo. Vale. Y así se nos va cociendo ahora perfectamente. Y mientras yo, pues voy limpiando las judías verdes también para lavarlas. Y nos ponemos con la salsita a freír un poquito de pan para acompañarlo después y encontrarnos algo crujiente. Entonces, tenemos como ingrediente dos de los ingredientes principales que tenemos ahí cociendo, la coliflor y el brócoli. Un par de huevos, unas judías verdes planas, unos tomates bien rojitos, bien maduritos, que se vea bien el color. Una cebolla, un poquito de pan, que da igual que sea duro. Es para freírlo, así que no hay problema. Y perejil. Y pimentón. Ay, perdón. Y el vino. Y el vino, que ya no lo hemos bebido. Ahora nos hemos puesto tan serias, Ingrid, que no se lo van a creer lo del vino. Yo creo que no ha colado, ¿eh? No ha colado. Y harina, por cierto, que la tenemos ahí. Harina y huevo para rebozar la verdura. Ahora batimos el huevo. Vale. Y mientras se cuecen un poquito, cuando estén un poquito cocidas, ya las rebozamos. Tampoco hace falta que estén muy, muy cocidas, porque luego para manejarlas es un poquito más difícil y se nos deshace. Pero bueno, si nos apetea hacer también buñuelos fritos así de coliflor, lo machacas bien. Y con coliflor y patata cocida lo rebozas y está buenísimo también. Hemos hecho buñuelos de verdura, ¿verdad? Pero los hicimos dulces, ¿te acuerdas? De calabacín y de calabaza. Sí. De calabacín y de calabaza. Que me habían dado la receta de los de calabacín, lo hicimos con la calabaza y estaban también muy buenos. ¿Te acuerdas? Estaban buenísimos, ¿eh? Muy, muy buenos. Y fíjate que la calabaza y el calabacín, el sabor tan diferente que le daba, ¿eh? Muy buenos estaban, sí, sí. Sí, mira, no me acordaba yo de ellos, pero esos eran dulces, eran dulces, podemos hacer los ensalados igualmente, pero bueno. Bueno, troceamos las judías y estas no las vamos a cocer. No las vamos a cocer. Sí, pero vamos a esperar a que, ahora, ahora lo ponemos. A que termine esto, ¿verdad? Ahora lo añadimos. Y voy a añadir un poquito más de agua, que me parece a mí que he puesto poco ahí. Es poco. Parece tan grande la olla que dices, oye, me cabe de sobra, pero te pones a echar una coliflor, un brócoli, unos judías y se te acaba la olla, ¿eh? Yo siempre les digo, no saques esa olla, que parece que vas a... Iba a decir yo, si tú has dicho que no te costaba la pobre olla, encima hoy que voy a hacer comida para todos, para que estéis sanos, ¿eh? Eso sí. Para que estéis ahí contentos y alegres con la verdurita. Ahora, yo, bueno, te voy a decir, no lo he probado, entonces tampoco puedo decir si está bueno o no está bueno. Seguro que lo va a estar. Pero vamos, la receta de hoy sana, eso sí que no se puede negar, ¿eh? Vale, sano, sano. Bueno, hemos hablado muchas veces del tomate, todas las propiedades beneficiosas que tienen para la salud de la cebolla, también muy buena, ¿eh? Para la salud de las judías, del brócoli, de la coliflor. Sí, pero realmente las verduras son muy saludables para nuestro organismo. Y muy necesarias, que a veces nos olvidamos. Pues no hay que olvidar así, porque hay que comer verdura más de dos veces a la semana, por lo menos. Y aparte, mira, la coliflor y el brócoli se limpian en un momentito. Las judías verdes te llevan un poquito más de tiempo, si las coges buenas no tienes que quitar el lateral porque no tiene nada de hebra. Otra cosa, Erika, porque las judías verdes ahora las venden en bote, envasadas, tal, y bueno, a lo mejor no te saben igual, ¿no? Pero están igual de buenas, quiero decirle, pues, como no tienes tanto tiempo. Bueno, sí, bueno, por lo menos estás comiendo verdura. A mí, yo es que las judías verdes naturales, así con patata, están muy buenas. Ahora te llevan un ratito. Pero bueno, no es de lo que tenga más merma, que es verdad que a veces compras alcachofas o alguna verdura que tenga más merma, pero si te pones con estas cositas, con calabacín, y haces ahí un buen pisto, que está buenísimo si luego le echas un huevo, y está bien rico, y estás comiendo bien, bien y sano. Porque, bueno, todas las propias beneficiosas que tienen las verduras, es principalmente que prácticamente todas las verduras contienen un alto contenido en agua. El principal contenido de las verduras es agua, mayoritariamente. Entonces, eso nos va a quitar hidratos de carbono, proteínas y grasas, esencialmente. Vale, entonces, al aportarnos agua, es lo que va a hacer que el organismo se limpie, se regenere, se depure y todo eso, claro. Sí, sí, sí. Y luego ya pues las vitaminas que contienen cada verdura, por ejemplo, la coliflor, vitamina B6, vitamina B5, en las vitaminas B contienen potasio, fósforo, minerales, el potasio, muy bueno para estar también de buen humor. También. Bien, entonces nos van a contener una serie de propiedades muy buenas para la salud, que lo vamos a notar, ¿eh? Pásame el huevo que le da esa pobre gallina. Pobre gallina. Ahí, que está con un huevillo. Y con esto nos vamos a rebozar las verduritas. Le vamos a decir que hay gente que a las verduras hay a quien les sienta un poco mal, ¿no? Eso es el estomadillo y las flatulencias. Esas flatulencias. Esas flatulencias que tampoco te gustan. Es decir, tampoco. Tampoco, porque oye, ya cada uno... Pero bueno, el hinojo, los anises, los cominos, el laurel nos pueden ayudar un poquito... A digerirlo y que no sea tan pesado para el estómago y que nos siente mejor, vamos. No tengamos esos problemitas. Vamos a freír el pan. El pan. Bueno, hemos echado la cebolla entera, ¿verdad? Aquí es donde vamos a hacer el guiso. Se va dorando la cebolla. Después añadiremos el tomate, el vino blanco, el perejil... Voy a coger un poquito de laurel también. Y es donde va a ir todo el guiso. El pan lo vamos a reservar para después, para la decoración, junto con el perejil y los huevos cocidos. Y aquella verdura, ahora según se vaya cociendo la coliflor y el brócoli, lo voy sacando, lo voy rebozando. Hace un poquito chup-chup. Hace un poquito chup-chup. Y ya está. Y fuera y ya está. Sí, porque la cocción del brócoli, la coliflor sobre todo, no es mucho tiempo. O sea, tampoco necesitamos una hojita de laurel. Mucho tiempo para cocerlo entonces. Fíjate, a mí me han comentado el otro día. La coliflor puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro y a pesar más de 2 kilos. Ah, pues yo sí, me lo creo. A ver, 30 centímetros es este plato. Sí, sería una buena coliflor. Sí, sí, una buena coliflor. De más de 2 kilos, ya es una coliflor. Una señora coliflor. Para familias de entonces, ¿eh? Qué buena ha estado esa frase, para familias de entonces. Sí, sí. ¿Sabes que las familias ahora otra vez vuelven a crecer? Sí, pues me parece. Hay las dos opciones. La gente que no tiene hijos o tiene solamente uno y otra vez gente que ya el número 3 va siendo uno de los números que más va saliendo que antes era típico 1, 2, 2, 2, 3, familias grandes. Sí, porque siempre la parejita, ¿verdad? Siempre decían la parejita, niña niña. Y ya está, y así ya te plantas. Y ya está. Ya cuando tienes la parejita, te plantas. Y si ya no te plantas cuando tienes 3, no estarás tan loca de otro. Y así. Pero hombre, ya que tienes 2, dices, uno más uno menos, que no estoy dando. Otra cosa es que a mí me dices que tienes 3 y quieres 4. Pues ya son muchas bocas, ¿no? Y alimentar. Está inque. ¿Cómo entiende de estas? Pero luego esas madres y esos padres también, son los que mejor saben economizar, son los que mejor saben alimentar. Hombre, a ver qué remedio. No les queda otra, ¿no? Qué remedio, maja. Aprenden todo lo que tienen que aprender. Bueno, este aceite lo voy a dejar aquí ahora, no te quemes, para ir rebosando la verdura cuando empiece a hervir. El pan era una vuelta. El pan fritito para después acompañarlo al final. Y ahora nos vamos a ir cortando los tomates. Para la salsa, mientras se dura la cebolla, los tenemos aquí preparados con los tomates. Solamente cebolla, tomate, el pimentón y un poquito de vino blanco. Y con eso ya nos va a salir una salsa buenísima. Rojita. Y esos tomates están en su punto perfecto para hacer la salsa, ¿verdad? Que nos va a salir una salsa bien rica. Que lo vemos ahí, que tiene bien de pulpa. Que no es todo carne. Vale. Le damos unos meneos aquí a la cebolla, que a mí me gusta. Pues a mí la verdura, la verdad, como más me gusta, tanto las judías, el brócoli, la coliflor, es al ajuarriero. Muy bueno también al ajuarriero. Un poco de ajo y pimentón. A mí me gusta un chorrito de vinagre, que no a todo el mundo le gusta. Yo normalmente, como me como las verduras así cocidas, un chorro de buen aceite, un buen chorro de vinagre, ya sea de jerez o de vino, de módena, etc. Y un poquito de sal. Y ya está. Y con eso te sale bueno. Y con eso... Así están buenas, pero también una coliflor después gratinada con su bechamel y bien de queso. También, pero pesa un poco más, ¿no? Para... Pesa. Depende a la gente, ¿eh? A mí me parece tan buena también. También, ¿sabes para qué es muy buena la verdura? Sobre todo la coliflor, el brócoli. Al tener tanto contenido en agua, es muy buena para la retención de líquidos. Para no retenerlos. Eso es. Hay mucha gente que no va bien al baño, qué bobada. Y por su alto contenido en fibra y en agua, eso hace que... Yo creo que con toda la verdura ayudamos un poquito. Y el tomate también, que es buenísimo, el tomate sí. Tiene otras características, otras propiedades, pero también, ¿eh? Un tomatito al día yo siempre lo recomiendo. Para la cena. Para el desayuno. Para el desayuno. Es así de rayita. Para donde sea. Un tomate se cuela en cualquier comida del día. Pues fíjate, es que no siempre la verdura, a veces achacamos comer verdura a una dieta. Hay formas de comer verdura bien ricas sin que tenga por qué ser dietético. Por ejemplo, una coliflor cocida con patatas y acompañada con una buena maonesa casera. Se consume en el... Hay que consumirla en el día. Eso sí, pero qué buena. Le quitas lo dietético, pero te quedas más a gusto. Qué buena está. O lo que dices tú, al horno con bechamel, un buen gratinado también está muy bueno. Un buen queso castellano ahí. Un buen queso. Que le des amor. O unas judías con un poquito de pimentón al ajo arriero y una patata cocida. Eso es dietético, ¿eh? Eso no tiene nada de nada. Es cierto, eso es dietético. Y están buenísimas. Pero qué bueno está, ¿eh? Que parece que no es dietético. Porque siempre te vas a lo dietético con que está soso o no tiene gracia. Claro, esto no tiene por qué serlo. Hoy es verdad que si rebozamos la verdura, es verdad que le vamos a quitar todo lo dietético. Pero si lo hacemos tal cual una vez cocidas y no lo rebozamos, esto no tiene nada. El aceite de rebozar la cebolla, de freír la cebolla, lo demás lo tenemos cociendo al vapor. No tiene nada de nada. Le vamos a quitar lo dietético por las cosas que nos va a contener el huevo y las proteínas, etc. Pero no nos va a quitar ninguna de las propiedades de la verdura. Eso es lo que más nos interesa. También muchas veces hay que saber cocer la verdura, ¿eh? Bueno, más o menos, no sé, Erika, ¿tú cuánto tiempo la tienes cociendo? Mira, antes, sobre todo en nuestra zona, nuestra tierra, cociamos la verdura muchísimo. Y todavía hay platos, hay menestras en Palencia, se hace la menestra y se sube haciendo muy guisada y a mí me encanta comerla así. Pero reconozco que tenemos que empezar a aprender a comer las verduras pues cada uno en su punto. El brócoli en diez minutines lo tenemos. La coliflor quizá lo dejamos un poquito más, las judías, depende de cómo estén, pues también un poquito. Pero tampoco hay que pasarse y perder vitaminas y tampoco poner muchísima agua. Aquí no nos ha quedado más remedio, pero cocerlas en la olla con muy poquito agua es buenísimo. Lo que tenemos que hacer es cuando vamos a cocer una verdura, por ejemplo, el brócoli, que tiene muchísimo más color que la coliflor, ¿no? Lógicamente que es prácticamente blanca. Vemos el color que deja el brócoli, que es un color verde. Cuando lo acabamos de cocer se nos queda marroncillo ahí un color feísimo si nos pasamos de cocción. ¿Verdad? Y ahí es, si nos pasamos de cocción, ahí es cuando ya perdemos las propiedades de la verdura. Hombre, es mejor que no comer nada, pero bueno, si por lo menos utilizamos ese caldo no tirarlo a la basura. Las pocas vitaminas que contiene, porque agua va a seguir conteniendo, prácticamente pues es un alto contenido en agua, no sé si será, prácticamente un 90%, pero las pocas propiedades que tiene como las vitaminas, la B5, la B6, el potasio, el fósforo, el ácido fólico, que contienen las verduras, si las cocemos demasiado es lo que se nos va a perder. Y ya que contienen muy poquito, pues vamos a dejarlas. Ahí. Lo que pasa es que es eso, pues son las costumbres y un poquito las tradiciones, pues cuesta un poquito a veces quitarlas, pero bueno, yo creo que poco a poco ya nos acostumbramos cada vez más. También mucha gente, yo conozco, que la verdura le gusta poco, y si encima se la pones dura, como dicen, pues menos todavía. Pues se creen que son vacas y están comiendo ahí, ronchando el verde. Pero no. Venga, comenzamos a rebozarlo. Y vuelvo a la romana. ¿Y aquí hace que me tenía yo venturita la romana? Lo sabía yo, hija. Me voy a la cama y digo, ¿qué será que hace mucho que no come híbrido? Toma, verdurita. Además, como sé que te gusta que tú no protestas con la verdura, no tienes problemas. Ya sabes que... Esa cebolla está perfecta, ¿no? Sí. Voy a ir poniendo el tomate. Y luego a dorar, añadimos el tomate. Para hacer la salsa, ¿no? Que aquí es donde va. Eso es. A ver, que no vamos a triturarlo ni nada, ¿eh? Va a ser todo un guiso con mucho tomate, mucha cebolla y muchas verduras. No vamos a triturarla ni nada de nada. Va a ser una salsa, lo que es un sofrito, más que una salsa. Vamos a poner ahora ahí su sal y su pimienta. Que nos falte. Aquí lo dejamos. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y aquí mientras dejamos todavía las judías, que nos quedan un poco... Sí, he dejado un poco más todavía de la verdura, porque luego también podemos hacer una cosa. En vez de estar mucho tiempo rebozando la coliflor, ponemos una parte de la coliflor y del brócoli rebozada y otra parte no. Tampoco hace falta que rebocemos toda. Nos podemos encontrar trocitos rebozados y otros sin rebozar, no pasa nada. Y así nos vamos encontrando, pues, trocitos rebozados, trocitos blancos, trocitos verdes, con el verde de la judía. Y jugamos un poco también con esas texturas. Eso es, de la verdura. Que podemos jugar muchísimo con la verdura. Muchas veces no... Pues, por falta de conocimiento, por falta de tiempo también, no lo hacemos. Pero nos da muchas maneras de cocinarla. En pudding, en soufflé, guisadas, como hemos dicho, un montón de cosas, salteadas, en revuelto. Aquí lo que intentamos siempre es cocinar de todo. Eso es. Y me parece a mí que esta semana no nos ha faltado de nada todavía. Pues mira, a lo mejor va a ser sin carne esta semana. A lo mejor no nos va a pasar nada, fíjate lo que te digo. No nos va a pasar nada. Vamos a pasar la semana sin carne y sin ningún sufrimiento. Sí. Es más, dicen que, por ejemplo, de ternera, porque carne a lo mejor comemos un poquito de cerdo en algún jamón, algún embutido que hayamos añadido. Pero lo que es ternera, no tenemos que comer más de dos, tres veces a la semana ternera. Pues a mí me faltan veces, creo. Te faltan veces. Pues tampoco pasa nada. O sea, estamos perfectamente. Todas esas propiedades de la ternera las podemos encontrar en más alimentos. O sea, no pasa nada. Bueno, voy a poner ahí el pimentón y el vino blanco en la salsa, ¿no? Sí. Venga, pues añadimos el pimentón, el vino blanco y nos vamos. Que todos los que nos están viendo tienen que saber... ¡Ay, madre! Ahora lo abrimos. Tienen que saber los ingredientes que hemos utilizado, que hay muchos que acaban de llegar. Pues venga, lo ponemos ahora mismo. Damos una vuelta al pimentón rápida para que no se nos queme. ¿Ves cómo ya está desechito el tomate? Ahora ponemos la verdura y se acaba de cocinar ahí todo junto. ¡Qué un buen chorro! De vino blanco. Y ahora la verdurita rebozada y la que no lo está, pues va a ir dentro. Pues va a ir directamente. Eso es lo que vamos a hacer. Que hierva un poquito para que se nos haga el gusto. Ustedes, escriban que ahora se lo vamos a poner los ingredientes, como estamos haciendo la verdura, el guiso de hoy. Y no se pierdan la vuelta, que es cuando vamos a presentar el plato. ¡Suscríbete al canal! No hemos hecho nada más que lo que veis. Habíamos añadido el brócoli, la coliflor ya rebozada a la romana. Y hemos añadido también las que no están rebozadas, las judías. ¡Ay, que les huele a tomar fruto ahí! Pues sí. Yo espero que de esta receta hayan tomado nota, porque tiene una pinta excelente. Y bueno, aquí si huelen, pues les va a apetecir comérselo. Picamos el huevo que teníamos cocido. Habíamos cocido. Un poquito de perejil. De perejil. Que también el huevo le va estupendamente. Y esto, pues eso, lo tenemos que dejar que reduzca un poquito el vino que habíamos añadido. Sí, además espesa un poquito con el rebozado. Nos va a espesar un poquito la salsa, sin necesidad de ponerle nada más. Ahí que últimamente se me trae la lengua, entonces estaría yo penchando. Un plato sano de verduritas con tomate. Eso es lo que nos ha quedado hoy. Una salsita de tomate bien buena. Con un poquito de pan tostado y un poquito de huevo cocido que le hemos añadido al final. Mira, el pan era frito, pero tiene razón. Si lo tostamos, nos evitamos también un poquito de grasa. También. Y no nos pasa nada. Y yo nada más que decirles, como todos los días, les repito. El correo electrónico de aquí, de Sal y Pimienta. Sal y Pimienta, arroba, rtvcyl.es Nos escribe mucha gente al cabo de los días. Y bueno, pues unos nos dicen... Nos van pidiendo unas cositas, otros otra. Otros, pues... ¿Dónde compras esto? Jesús. Ahora, ¿dónde compras esto? ¿Dónde compras lo otro? ¿Dónde lo consigues que no lo encuentro? Bueno, pues Erika, que es la que más conoce de todos los productos, pues lo responde. No sé si me habrás dado alergia tú o la hierbabuena. ¿Qué dice Ingrid? La hierbabuena es muy buena para que no tengas problemas de flatulencia. Por ejemplo, entre otras cosas. Pues un postre con esta verdura, un yogur con hierbabuena, un helado de limón con hierbabuena, un poco lo que nos apetece, sino una infusión. También. Además que huele de maravilla. Está como para comérsela. Pues con el plato de hoy, al final del postre, lo que decimos, un poquito de hierbabuena. Y unas verduras sobre ruedas. Sobre ruedas. Nos despedimos. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.